Y ya estamos cerca chicos, en cualquier momento sorteamos la cuenta de los MK11 Solamente dejen sus comentarios chicos, sus likes y compartan porque voy a agarrar en cualquiera de los videos el link y lo voy a pasar al APK Y de ahí va a salir el ganador chicos, como en el anterior sorteo, donde se fue para mi brother de México La primera cuenta se fue para el país de Chile Y si quieres participar en el sorteo simplemente tienes que estar suscrito al canal Tienes que dar like a los videos, compartir también, ser un miembro activo Y listo Lo de compartir no es necesario, pero si gustas apoyarme, comparte si te gusta el contenido Comparte con tus brothers, con tus amigas, con la gente fanática de Mortal Kombat Y seguimos chicos, un saludo muy especial Pero muy especial para Rivera Christopher, él es de México, otro para Javier González Para el Baby Dragon o Bebé Dragón Otro para Ferdinand Piña Para Death Free Para Giovanni Fuentes Y el infaltable Mi brother que me apoya en todos los videos Leonel, Angelo o Angelo Le gusta que le digan Angelo Un saludo para el nombre y apellido Diego Diego, Naruto, Kun Ya vengo con más contenido chicos Tengo un montón por editar Ya lo subo acá a rato Jorge, Orozco Alan Mark Aquí dice Tres, Jainekuna Para Erron El Papurri Luis Nombre Goku Ángel Otro para Este parece una palabra en inglés que no se puede decir Que dicen solamente en teatro Mucha M Giovanni Fuentes Tamara Núñez Lancart Clay Gilberto Del Ángel Johan Daniel Bravo Un saludo mi brother Para Matías Salvatierrez The King Music Valo King Daniel Juliano Joel El Quisus Fernando Javier González Radioactive Esteban Luis Alejandro Y eso es todo chicos Nos vamos con la torre fatal Y estamos en la torre fatal chicos Lo iba a eliminar en uno de esos dos jefes Uy acá me falta el escudo chicos La armadura o el escudo En la otra cuenta Cuando los elimine con personajes de oro A los personajes del equipo Siguen Al De A los oponentes De la cien chicos No tenía No tenía la motosierra A buen nivel Aquí Crítico Ya tengo con el casco Bueno entonces le pondré Máscara elemental de tierra Pero me quedo sin crítico Listo estoy entrando con Te Kokagi del dragón Del dragón ácido 10% de potenciador de daño contra enemigos Afectados por veneno 15% de probabilidad de aplicar ceguera con la especial attack 1 40% de aumento de daño Listo Tengo el casco de Shao Kahn Que me da salud máxima Un 35% de salud máxima Y me da 40% de probabilidad de crítico Colmío de serpiente 45% de aumento de daño 90% de incremento de salud máxima 45% nada más Y está en fusión 5 40% tiene La otra tarjeta 20% de probabilidad de aplicar veneno con el especial attack 2 Eso no se da con los jefes 45% 5% más Nomás tiene Más que la otra tarjeta Más que Ahora esta cuánto tiene Ah tienen 33 Este especial Si es la que tiene A ver 40% de aumento de daño Este armamento solo Tiene más poder 45% de probabilidad de ataques básicos Imbloqueables 50% de reducción de costo de poder En los especial attack 2 Listo chicos Acá siempre Johnny tiene que tener Su rompebloqueos de kitana Nos da 45% de probabilidad de ataques básicos Imbloqueables 25% de probabilidad de convertir Un 50% de daño en salud Usando el especial attack 1 Y eso es lo que más utilizamos con Johnny Máscara elemental de tierra Nos da 30% de resistencia a los perjuicios 20% de generación de poder Anillo de De uroboros 46% de potenciador de recuperación 17% de aumento de daño 34% de incremento de salud máxima chicos Y ya esta comenzando a tener poder la cuenta 24% de resistencia a la trampa 17% de probabilidad de aplicar debilitamiento A los enemigos afectados por daño con el tiempo Con el especial attack 1 33% de aumento de daño 66% de incremento de salud máxima Listo chicos Ahora si le hacemos el especial attack 1 Y lo debilitamos Y si jugamos así Pues aplicamos ceguera Y aplicamos debilitamiento chicos Pero vamos a jugar así nomás Ceguera 7% de gastos Ahora los jefes van a venir Ya más potentes chicos ¿Cuántas partidas nos tomará? Ahora eliminar a Shang Tsung va a ser un problema A ver voy a tener Ya creo que tengo más o menos Una técnica para eliminar a Shang Tsung Vamos a ver si será chicos El poder se regenera de forma más lenta Fart para aquí mira el protector de pantalla y otra vez el protector de pantalla consejo chicos cuando van a jugar creo que el protector de pantalla a veces impide que apretemos el especial ataque regeneración los enemigos regeneran salud con el tiempo chicos gracias con el especial ataque 1 es el que causa debilitamiento vamos a estar probando tiene la probabilidad lo sigo drenando se activó la marca de la muerte pero la marca de la muerte para los jefes tiene que cambiar desperdicias puntos de talentos aunque cuando se activa generas 10% más de poder si se activa dos veces 20% es acumulable hasta tres veces la marca de la muerte tu equipo fue tomado por sorpresa tu luchador cambia al azar chicos ¡Suscríbete al canal! 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 No buscá el canal Listo chicos Ahora esos equipamientos con Shang Tsung La verdad que va a estar bien Pero bien duro Los oponentes tienen la posibilidad de aplicar Sangrado al atacar chicos Ahora para eliminar a Jade Hay muchas formas Puedes tener Tiene la bomba de hielo Y el hubiera congelado Uy Esta vez no la evitó Tiene poco porcentaje Tiene Este porcentaje Deja que te ataque Uy esta si me la equivoco Cuando ella esta en ataque Cuando esta en ataque Cuando esta en ataque Ahora si Ahora si Tiene la que se trata chicos dos tarjetas una tarjeta y así va a estar después van a comenzar a aumentar las tarjetas no me he estado fijando discúlpenme con el especial atacó no te pueden fingir veneno que tiene uroboros ahora van a ver cuando se active la pasiva gracias al fuego que nos da el escorpión lucan creo que sería su conter él hace que nuestro especial atacó se convierte en fuego y podemos sacar al dragón no sé quién pamento de que el atacó y todavía puede reaccionar cada truquito que nos ve cada truquito que nos ve los desarrolladores después como que lo arreglan chicos lo arreglan a su manera y una tarjeta de apoyo de ataque este es titania piromante a ver dice solo toma uno si alguien de tu equipo es noqueado perderá la partida y ella le da en su pasiva más poder para contra los personajes del mundo infierno y ella le da en su pasiva más poder contra los personajes del mundo infierno y常常 los personajes de operaciones especiales tengo los personajes de operaciones especiales afín dos ma sí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente! Tienes que picarle la pasiva. Los oponentes tienen la posibilidad de aturdir al atacar. Ahora él tiene más crítico. Con él no puedes fallar un especial attack, porque si fallas él tiene 5 segundos, creo, o 4 segundos, no me acuerdo. Que si tú fallas y él te devuelve un especial attack, se vuelve imbloqueable y tiene crítico. Y tiene más crítico con personajes de artes marciales. Listo, Raiden, al relevar, te va a drenar vida y poder, chicos. Y Sonya Blade va a hacer que Raiden omita nuestra resistencia. ¡Ahhh! 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 Y chao Y una fusión más de la tarjeta especial del Brutality de Reptil Y tendríamos más poder todavía chicos O una épica El poder si se dice se genera de forma más lenta Nuestro poder se regenera de forma más lenta ¡Gracias! Yucan también hace daño cuando releva Pero solamente cuando sale Aquí se activa Será porque uno está con la adrenalina Cuando juegas tranquilo No con la presión del cronómetro Pero... El protector de pantalla también El chico se dispone Y el protector de pantalla Como ahora Vamos a dejar afectado ¿Ya la amarró? No la amarró ¿Ya la amarró? Asturdió Drenó ¡Tengan mi compa para cerrar! ¡Adiós! 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 Y monedas Las infaltables y suculentas monedas Ya estoy en 6.900 Estaba en 7.000 chicos Magia oscura Tu equipo recibe daño a medida que la partida avanza Solo los personajes del mundo exterior están a salvo chicos Una tarjeta, dos tarjetas, dos tarjetas Voy a cambiar por un personaje del mundo exterior Porque no me vayan a Y a Melina le voy a pasar rápido las tarjetas De mi brother Johnny Para ella si No es necesario tanto rompebloqueos Ella cuando entra Si tiene barra de poder y regenera Buf Este te da regeneración de poder también Y tan solo con relevar con Melina Una voraz es una locura Un espectáculo Un espectáculo que ya que esta bien automático como en algunas cuentas son automáticos en las otras estoy pensando menos tu coraza vamos a usar una rapida como ven cuando entra entre un guerrero tarcano primero puede regenerar y si esta con nadie de los muertos es una locura esta mujer una tarjetita mas que me apoye y pagamos las 50 almas otra vez bomba tóxica se activa y nos aplica veneno ya lo abre bien mas rápido se activa y todos nuestros compañeros se afectan por veneno como vieron no se sorprendan no se sorprendan yo me acuerdo yo me acuerdo un brother o un suscriptor la consejete solamente jugara cuando se jugara la torre pero primero pero primero pero primero con la torre normal y si sus personajes están a buen nivel va subiendo la torre normal va consiguiendo tarjetas y de ahí de a poco comienza a subir la torre fatal chicos pero si no puedes mejor déjalo ahí porque vas a estar terminando y terminando tus almas que tanto cuestan juntar vas a perder y el personaje que te pueden dar el personaje de diamante y así como la compra de packs y que dice la pasiva los enemigos regeneran salud con el tiempo y el personaje que te da es el personaje que te da Crimson es muy peligrosa si tierra un bloqueo y regenera también es peligrosa esa debra tiene golpes letales contra personajes que están afectados por veneno ya viene el sorteo chicos mañana mantenimiento mañana pondrán un nuevo personaje arreglarán los bugs que de nuevo traerá chicos ahora lo recupero chicos y regreso y listo chicos brutalizar hay una probabilidad de que los oponentes realicen un brutality contra cualquiera de los tres personajes el único que nos puede brutalizar es Scorpion ahora si Scorpion no tiene el brutality como ven no tiene el brutality es la pasiva de la torre lo que le puede lo que le está dando un plus de que puede brutalizar no necesita tener sus tarjetas listo vamos a darle ahora ya saben si algunos son nuevos dicen porque no hace brutal si no tiene las tarjetas pero si la pasiva de la torre dice que te puede hacer brutality y gracias a mi brother Scorpion MK11 aplico daño con el fuego a todo el equipo oponente vieron como cambió es para hacer un gameplay de mi brother luta ya te fue ya ya fuiste ya perdió ya cayó listo chicos viento ártico el personaje activo en tu equipo es congelado y afectado por congelamiento que ralentiza al luchador ya saben chicos Melina tiene resistencia pero ella es eficaz relevando y un saludo para mi brother que yo sé que me está viendo está al pendiente de mis videos y ya lo veía era para afectar un dragón chicos parece por reflejo y ahí lo mandamos a dormir se activó dos veces la marca de la muerte te puede esquivar pero cuando está en ataque creo que dos cosas a la vez no puede hacer y se te van para que te devoren la devoradora y bueno chicos parece que se activó la torre he estado jugando acá tempranas horas y me he quedado en las 116 creo que he perdido una pelea más chicos bueno eso es todo por mi parte chicos me encuentran en instagram como fabric games dragón rojo grupo de ayuda en facebook como dragón rojo donde pueden colgar sus peleas avances recibir ayuda como les digo cuando entren en las páginas no dejen no les den sus correos y contraseñas a nadie no vayan a perder su cuenta y después hay un mercado negro para la venta de cuentas chicos déjense ayudar pero dando capturas como de los oponentes de su colección pero no por interno no den contraseña y el correo así no más siempre pregunten al administrador de la página y los wallpapers se lo encuentran en la página también de facebook fabricando gamers los tres links los dejo en la descripción del video tanto como la cuenta que se va a sortear eso es todo por mi parte chicos muchas vibras y chao vamos a ver Gracias por ver el video.